Pero este fin de semana hizo frío en la mayor parte del fin de semana largo pero no pudo con el boom turístico, la costa bonaerense, el litoral, los lugares más elegidos y miles de argentinos disfrutaron de este fin de semana largo y ocupan un promedio del 80% de las plazas hoteleras con picos de lleno total en establecimientos 5 estrellas de la costa atlántica, por ejemplo y en cabañas y apart de hotels del sur argentino decíamos la costa atlántica y el litoral fueron los destinos más buscados mientras se registran también altos índices de ocupación en el sur argentino en cataratas del Iguazú y localidades del interior bonaerense como Tandil y Sierra de la Ventana